Ahorita que comenta esto, el personaje que actualmente porta parte de su imagen y que se presenta como Máscara Sagrada Junior. Actualmente, ¿por qué sigue presentándose con este personaje? Porque es muy vivo. El muchacho usó varios nombres, tuvo como cuatro o cinco nombres y de esos cuatro o cinco nombres fue el que más le gustó y porque le da un poco margen más de trabajo. Pero el muchacho lo despidieron de AAA porque no supo hacer ni con un nombre ni con otro. Pero usó varios nombres y no sucedió nada con él. Se salen de, lo corren de AAA y el muchacho pues dijo, no, pues yo me pongo este y me van a dar este trabajo. Entonces cuando yo vi eso, pues fue cuando debuté a mis hijos como hijos de Máscara Sagrada. Y entonces pues ya el público ya vio también la diferencia. Y pues también ahora sí que, pues él solo se ahorcó con su propio lazo. Entonces ahorita pues este, nosotros andamos por nuestro lado, lo que son mis hijos y un servidor y pues el público nos tiene bien ubicados a nosotros. Y pues como quiera que sea, el muchacho tiene familia, tiene que comer su familia. Entonces pues ya Dios te acomodará a cada quien en su lugar. Y hablando de esta generación, de la nueva generación de Máscara Sagrada, cuando ellos le comentan que quieren ser luchadores, ¿qué fue lo que pasó por su mente o cuál fue su sentir? ¿Qué les dijo al enterarse usted de que pues sus hijos querían continuar con su legado? Pues primero, este, les dije que tenían que entrenar primeramente. Tenían que entrenar y prepararse muy bien para poder hacer esta profesión, ¿no? Porque nunca, nunca les propuse que esto se iba a hacer en seis o siete meses. Dijo, esto te va, les va a llevar años, años entrenarlo y practicarlo. Dijo, porque de la noche a la mañana, pues no, no se hace. Y cómo se siente de que ya son profesionales, el público los quiere y se presentan en toda la República Mexicana y los hemos visto también por ahí en Estados Unidos, ¿no? Que, o sea, más que nunca sigue vigente el personaje de Máscara Sagrada. Bueno, pues afortunadamente el público les ha gustado mi trabajo. Ahorita, a la fecha, yo me he encontrado con jóvenes que ya son padres y que ellos a la vez me veían cuando tenían 12, 13 años. Y ahora, este, me vuelven a ver y me enseñan ahora a sus, este, a sus hijos. Y ellos ya están, pues ahora sí que más crecidos, ¿no? Pero sí es muy bonito de que después de tantos años esa afición todavía se acuerde de un servidor. Yo creo que el trabajo que hizo uno, este, valora para que el público te recuerde. Porque ahorita, este, hoy en día, si tú vas a las luchas este viernes y regresas el próximo viernes, no te acuerdas ni con qué nombre luchó con el que vistes. Entonces, este, algo, algo está pasando con los nuevos elementos que no hacen una, no hacen una, ahora sí que una memoria o una, no se les queda una foto al aficionado de ese, de ese, ¿cómo se llama? De ese luchador, ¿no? Entonces, algo está pasando. Y para mí, pues es muy, muy satisfactorio de que, de que el público te recuerde. Pues yo, yo, como Máscara Sagrada, tengo 32, 32 años. Y como Hecatombe, fueron cerca de, de nueve años. Entonces, pues es una, una carrera que, que dejó, que dejó este, pues ahora sí que memoria en cada uno de los aficionados.